Hoy estamos a junio 3 del 2014, aquí estamos en Seattle, Washington, mi hermana se encuentra en España. Vamos a hacer una liberación, mi hermana en Cristo, que va a ser libre. Cuéntenme hermana, en breve, porque usted desea liberación, ¿qué pasa en su vida? Porque yo me siento enferma, me siento mal, no eres cuerpo, yo eso siento momentos extraños. Siento alergias que todo el cuerpo me dedica, porque siento los ataques del enemigo. ¿Desde cuándo usted está con esa molestia? ¿Desde cuándo? Ya no sé, como más de 3 años, porque yo empecé con eso, pero yo he dado la liberación, pero no voy como lo que usted hace. Pero algo me ayudó, pero ya después siguió otra vez lo mismo. Ok, bueno, ya escucharon a mi hermana, porque desea liberación. Vamos a comenzar la liberación y después vamos a hacer un video de cómo se encuentra ella. Que usted me lo bendiga, recuerden, este es el Ministerio de Cristo Libera. Mi nombre es Roy Muñoz y necesito a usted más ayuda, con mucho gusto, estamos para servirles. Gracias. Gracias.